Mañana sábado se celebra el Día de los Enamorados y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Manilva está ultimando ya todos los detalles para la celebración de la gran fiesta que se llevará a cabo en el pabellón de usos múltiples de la localidad. El invitado estrella de esa velada será el actor Adrián Rodríguez. La Delegación de Juventud, cuyo concejal responsable es Marcos Ruiz, ha querido animar a los vecinos a disfrutar de la gran fiesta de San Valentín que se llevará a cabo en el pabellón de usos múltiples de Manilva mañana sábado 14 de febrero. Pues para un fin de semana tan especial como este, dedicado a los enamorados y a los que están buscando el amor, la Delegación de Juventud ha preparado dos fiestas, dos fiestas muy especiales de San Valentín, una en el pabellón de usos múltiples con música electrónica, electrolatino, enfocada para nuestro público más joven y otra fiesta en el Sábora que se llama Sábado Sabadete Especial Día de los Enamorados con la actuación del grupo Sótano Sur, enfocada más para todos los públicos. Así que esperamos contar con vuestra presencia, que os animéis en un día tan especial después de cenar o después de pasar un rato en pareja con los amigos, como cada uno quiera, a pasaros por esta fiesta y disfrutar un rato con nosotros. El artista invitado será el actor Adrián Rodríguez, conocido por sus papeles en series como Física o Química, y El Chiringuito de Pepe, además de ser padrino de Pequeños Gigantes. Esa noche habrá fotocall y la actuación del citado actor y cantante presentando su nuevo tema, Sexy Lady, que sin duda hará bailar a todos los jóvenes que allí se den cita. En cabina estará el DJ residente de Fantasy Group Sound, Nathan Serrano, quien propondrá un buen repertorio de los temas más actuales. Las entradas anticipadas tienen un precio de 10 euros y se compran a través del WhatsApp 657-21-3603 en servicios informáticos Avenillas o las relaciones públicas del evento hasta fin de existencia, siendo 13 euros el coste en taquilla. Hola, soy Adrián Rodríguez y el próximo 14 de febrero os espero en Manilva, en Málaga. Vamos a pasar un San Valentín muy especial todos juntos. Os espero allí. Un beso. ¡Gracias!